todo mira aquí no aquí aquí hay de todo de aquí a estados unidos los va a mandar nombres aquí hay hombre que le va a mandar aquí ropa americana y allá no hay un montón pues trae de ustedes lo ven o lo traiga el pisto dijo aquel va traiga el dinero no más va y aquí lo compra mire chulada de parque mire aquí también nos tienen muchas gracias jefe hay disculpa de mi mala educación muchas gracias hoy lo visitamos del canal de gringos de cerros se ven y vaya amiga démosle echemos la mano aquí menos para que para que arme su bolayo yo lo sostengo bueno bueno y nos van a tener aquí en este ropa maquillaje y para uñas vaya y aquí a mí bonitas verdad miren lo que aquí ve son vaya comete pues que es esto pues vaya a ver digan y aquí hacen también los hacen los hacen no no listo no porque les iba a pedir uno el gringo de cerro verdad y aquí tenemos más artesanía mire si mire su gringo de cerro gracias a ella a la coquita me regaló unas carteras ella quería me quería regalar una de estas de una de cipers y mire aquí le tenemos un burrito va si quiere caminar va y ahí están las jirafas y que chivo y todo personalizado vaya miren qué bonito así es que déjese venir hombre véngase verdad y aquí está otra vez a vista mire sólo que el reloj creo que ya no ya no funciona las seis de la mañana tiene o las seis de la tarde y aquí tenemos más más dulce mexicano va claro que si nosotros apoyamos mucho a nuestros amigos mexicanos nosotros ellos también va si no hay tienen vaya para muestra un botón ahí tienen álvaro torre salvadoreño corazón tira piedra no es tira piedra verdad es de san juanano alcovar pero sí mire les agradezco un montón verdad públicamente a todos mis amigos mexicanos apoyaron álvaro torre y de veras fruta loca y tenemos también las papitas extraficantes con chamoy y tajín los doritos la cocina de pano con chile no pues vamos a pasar ahorita andamos en el recorrido para desayunar porque no hemos ni comido todavía bueno gracias gracias igual a mí está mucho nos vamos a saltar por aquí y ahí tienen tortas miren hijo como me gusta la comida si es el gringo y saludos a mis amigos de guatemala con ese rico pollo al pepiam y por aquí nos vamos a detener va porque ya hay allá ya está ya hay un poquito de música comercial va entonces nosotros vamos a llegar y vamos a hacer una vista por acá va una vista aérea vamos a tirar al mero dron buena de gringo de cerro sb de youtube lo vamos a publicar si está transmitiendo por favor si estoy en youtube gringo de cerro sb correctísimo ese es eso yo en vivo vaya es que mire escucha la música si yo transmito en vivo me lo va a votar con la música muy alta ahorita no hacen el vídeo en 4k o sea en ultra alta definición va a ser la vista aérea los lugares donde no haya música si lo voy a transmitir no lo vamos a poner este festival del camote san vicente y la cumbia en esta parte ahorita porque no está instalado para hacer los derivados de camote van a ver a todos les van a ver empanadas de camote bueno de los de gastronomía traen pupusas de camote y así lo vamos a tirar en vivo también como le digo acá ojalá pues éste nos apoyen tal vez no la música comercial va gracias 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 para mí eso es bueno va mire eso es bueno gracias verdad la alcaldía municipal verdad de san vicente miren cómo nos apoyan verdad miren ese es apoyo mire y ese es buena coordinación lo que andan haciendo es súper es buena coordinación y vamos a ver si nos dejan subir aquí a la torre porque aquí está cerrado está cerrado completamente buenos días vamos vamos a un paseo buenos días está cerrada la torre para subir vaya bueno miren está cerrado pues el evento no pues lástima no porque aquí la mar aquí abajo la más prohibido vidas alcohólicas alcohólicas fumar armas actos inmorales manchar subirse a los pasamanos todo pelo claro que si va bueno verdad y aquí tenemos otra placa que es torre de san vicente grupo promotor 2007-2012 va roberto angulo samay va vaya a ver qué les dije de aquí es de aquí es el apellido angulo a luís del mundo garcía roberto balser es castro junta directiva y esta placa fue en conmemoración de la reconstrucción de la torre o sea que ya ya casi estaba soplando la tacita estaba dejando los terrenos verdad pero pero no vaya ahora si alguien me pregunta qué fecha verdad hicieron la torre de san vicente en 1934 a 1935 verdad según la placa y por aquí nos vamos vamos a tirar el troncito donde nos dé mejor recepción y aquí todos nuestros amigos ya están instalando miren verdad y ahorita es cuando pues hemos aprovechado a tomar un videígito y ya vamos a ir a comer señores hijo y su brigo de cerro pues claro que si va perdón fácil de paz chula vaya vamos a tirar el tron en aquella parte de menos concurrido va allá lo vamos a tirar si si el reloj verdad está no está descontinuado ahí no que pues este ahorita no está en función pero podría estar lo claro que siga como que no y vamos a pausar el vídeo verdad para poder hacer la toma aérea